Orquídea y Gisal. Orquídea y Gisal. Orquídea. 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 ¿Como es? ¡Para que va a pasar! Pau, terminando... Un tipo de dientes estallado, como mientras se esta testificando... ¿Otro? ¡Para que la gente lo hacía! ¡Para que la gente lo hacía! ¡Saaaaaaaaaa! ¡Para que la gente lo hacía! ¡Para que la gente lo hacía! ¡Para que la gente lo hacía! ¿Imagina que estáis dando fotos? ¡Para que la gente lo hacía! ¡Muy bien! No, no me quedan cartuchas Oye, si estas que te hacen fotos... ...que no vengo de nada... ¡Mira! ¡Para que no vengo de nada más! ¡Para que esta no me seque! ¡No, Dios! ¡Si tiene el letra el número es como...